No voy a esperar, no voy a llamarte a doblea Ahora me te vas hoy en mi lugar No voy a dejar, no se va en tu mano Dejo mucha prisa por ir a buscarte Luego que arrepiento me va el coraje Con la decepción, maldarte que te digo Porque tú me hiciste lo peor que he vivido Dime que el dinero va a tener la pena A los cuantos tragos me olvido de ella De la mi canción, por unas monedas No quiero volver, después que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo pidiendo La sigo pidiendo Yo queriendo chiquitita Ahí lo voy, yo Que la bache aparente Teniendo fruto, notable que si son así No quiero hacer mal darte No quiero volver, solo no quiero unu time a klar Sama cuando heavy, no puedo Mucho gusto, Glue 보시면 Para chiquitita Por suerte, ba, descargar Bajo tiempo, pero no veo No espera que se acerque Por una moneda, igual que volver, mejor que lo vuelva Por el que ya no quiero saber de su vida Recordar en sus besos no me lastima A través del vaso yo ahora sigo viento Porque como loco la sigo pidiendo, la sigo pidiendo Gracias, lo tuviste grabado con mi compa Valentina Que se escuche el aplauso para el compa Valle